Oye, en mis tiempos se saludaban, uno decía y a uno le contestaban Voy a saludar de nuevo pa' ver Bueno, yo digo que todo bien, todo bacano, que hay que cuidar lo nuestro, la tradición, la cumbia, el porro Porque así aceptemos, vengan nuevas cosas, hay que aceptarlas Pero sin olvidar lo nuestro, lo que somos, curramberos de pura cepa, mijo ¿Cuánto celebro estos 20 años? Estos 20 años de la fiesta de la palabra Cada vez que tú construyes un relato, este público que ya lleva 20 años escuchando cuentos Quiere más y quiere más En Onomá vamos a estar desde el miércoles, todas las noches En Aymacondo vamos a estar viernes y sábado, igual que en la sala de arroz con mango En lunetas sí estamos desde el martes hasta el sábado Y estamos soñando con hacer un cierre en el nuevo malecón que se abrió allá en el Puerta de Oro del río